Música Acaríciame, con manos locas enloquece Con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel Acaríciame, y ahógame en tus brazos, cuídame Y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, y empápame con tu ternura, amor Contágiame de esa locura, que hay en tu vientre Acaríciame Este es el ritmo de Cristina y la sonora Acaríciame, y róbame como a un diamante, amor Acaríciame como a un amante, despacio, constante Acaríciame, que estoy al rojo vivo Tómame, que soy todo latido, es toda piel Y sé feliz, queriéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, y empápame con tu ternura, amor Contágiame de esa locura, que hay en tu vientre Acaríciame Acaríciame, y empápame con tu ternura, amor Y sé feliz, queriéndome con tu ternura, amor Acaríciame, y empápame con tu ternura, amor Y sé feliz, queriéndome con tu ternura, amor